Doña Silenis, gracias, me alegra mucho escucharla. Nos complacemos que usted esté nuevamente en libertad, señora, ¿me escucha? Bueno, entonces, la señora la trasladamos en este momento a la base, a la estación de policía. Ya nos veremos más tarde, los felicito por la reacción en cabeza suya. De todos los policías de Colombia, volcados. Insistamos en la búsqueda del papá, del futbolista hoy día. Ya tenemos a la mamá sana y salva, la escucha de ella que estaba bajo la policía y que estaba en absoluta, su integridad y su salud sin ningún inconveniente. Los felicito, muy bien.